Los coches eléctricos son el colmo de la eficiencia, pero la verdad es que así de primeras nadie los elegiría como modelos perfectos para transmitir grandes sensaciones. Nissan está empeñada en demostrarnos lo contrario, por eso he venido al circuito Ricardo Tormo de Cheste para probar este Leaf Nismo RC. Voy a subirme para ver qué sensaciones me transmite. Esta es la segunda generación del Nissan Leaf Nismo RC. Se presentó con el primer Leaf y este se muestra ahora tras la llegada del Leaf E-Plus. De hecho, monta los mismos elementos mecánicos que este, pero duplicados. Sí, en lugar de un solo motor, lleva uno en cada eje, por lo que la potencia total es de 240 kilovatios, es decir, 322 caballos. Pero el factor clave es sin duda su enorme cifra de par, ya que con 640 Nm disponibles desde abajo, es capaz de acelerar de 0 a 100 en solo 3,4 segundos, y lo hace sin pérdida alguna de tracción, ya que, como te comentaba, al tener un motor en cada eje, dispone de tracción a las cuatro ruedas. En esta prueba de circuito se ha mostrado realmente estable en el paso por curva. Su aceleración es brutal y la frenada, increíble. Es un coche de respuesta muy neutra, diría que incluso fácil de conducir, rápido. Bueno, tenemos la enorme suerte de estar aquí con Martinet, que si no me equivoco es la primera vez que pruebas un coche eléctrico de competición, ¿verdad? Sin duda. Creo que hay pocos coches eléctricos de competición, pero nunca había probado algo de este nivel, como Livnismo RC. Cuéntanos qué te ha parecido, esas primeras impresiones, ¿qué te transmite? Lo primero es cuando entras toda la parte de ergonomía, o sea, te das cuenta que estás en un coche totalmente de carreras, chasis de monocasco de carbono, la posición de conducción muy racing, ¿no? Luego aceleras el ruido, no es que desaparezca, pero hay un ruido muy característico de un coche eléctrico, notas mucho la parte de la transmisión, y es la parte del motor, mucha aceleración, estamos hablando de un coche que acelera de aceleración en poco más de tres segundos, y luego la parte que más me ha sorprendido, la parte dinámica, la frenada, lo tarde que puedes frenar, la estabilidad que tiene, lo bien que tracciona, el paso por curva, me he divertido. O sea, he visto realmente que los coches eléctricos también pueden ser sumamente deportivos y muy, muy divertidos. Si tuvieras que compararlo con algún otro coche de carreras que hay actualmente en funcionamiento, ¿con qué sería? Tengo poca experiencia, la verdad, en turismos o coches de GT, pero los que he conducido, como, no sé, he conducido el Ferrari Challenge, por ejemplo, que es el coche quizás que más asignadamente he conducido, en cuanto a toda la parte de sensaciones en pista, prácticamente no hay ninguna diferencia, quizás notas que en tracción es un 4x4, tiene muy buena tracción, en la entrada de la curva es algo un poco diferente, es como si al acelerar tiene un poco de sobreviraje, luego subira un poco y a la que aceleras a fondo realmente luego tiene muy buena tracción, pero la parte que más nos gusta a los pilotos, que es, de hecho al final he dado unas vueltas ya apretando de verdad, lo conducía igual que cualquier coche de carreras. Por lo que cuenta, es un coche divertido, con un muy buen setup, tu opinión es, sí o no, a competiciones con coches eléctricos. Ahora sí, después de conducir el Leaf Nismo RC, sí, sin duda, porque, porque como piloto no haces nada diferente de lo que he hecho con todos los coches que he conducido en mi vida deportiva, de hecho este coche lleva unos semi-slick, que el neumático slick sabes que cambiaría muchísimo más aún, yo creo que esta, esta pequeña deriva que a veces puede tener con un slick ya desaparecería y soy de la vieja escuela, es cierto, pero yo ahora sí que veo que para los pilotos un coche 100% eléctrico de estas características puedes hacer carreras realmente sumamente competitivas y sumamente divertidas. Pues nada, no lo digo yo, no lo dice la marca, lo dice Margen E, coches eléctricos en competición, sí. Música 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 Bueno, la verdad es que muy impresionado con cómo se comporta este Leaf Nismo RC, ya nos lo había adelantado Marc, un coche muy noble, muy estable en curva, rápido, rapidísimo a la hora de acelerar, pero muy, muy divertido, la verdad es que me ha encantado, ojalá lo puedan llegar a sacar, no sé si como una copa monomarca, no sé si para un certamen de coches tipo el TCR, pero es un coche que transmite grandes sensaciones. Música 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 Música